Bendiciones hermanos, bienvenidos a un nuevo momento con Dios, seguimos estudiando sobre la fe, estamos en el capítulo 11 de la carta a los hebreos, y el día de hoy vamos a leer los versos del 7 al 12, dice así, Por la fe, Noé cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca y de su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe, Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba, por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas como Isaac y Jacob, coheredero de la misma promesa, Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos cuido arquitecto y constructor es Dios, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz aún fuera del tiempo de su edad, porque creyó que era fiel que lo había prometido, Por lo cual también, de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Bien, nos habla de Noé y nos habla de Abraham y Sara. Dice por la fe, Dios le habló a Noé y le dijo que construyera un arca enorme, un arca grandísima, y él le dio instrucciones específicas, no parecía tener sentido lo que Dios le estaba diciendo, pero Noé le creyó, y con fe obedeció. Y aquí hay algo que a mí me impacta, porque dice, y por esa fe, condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe, porque él le creyó a Dios, condenó al mundo. Pues, no hubiera sido destruido el mundo de la forma que fue destruido, si Noé lo hubiera creído, pero hubo uno que creyó, se había multiplicado la maldad de manera impactante, como lo vemos hoy en día. Pero hubo uno que le creyó, a veces nosotros decimos, ay, pero con que yo crea, con que yo haga, con que yo cambie, ¿qué logramos? Con uno, con uno Dios hace maravillas, con uno lo hizo, con él salvó a su familia, y con eso a la humanidad, porque se quedó para su existencia a él, y todos los animales que él resguardó, todo por la fe. Luego Abraham, por la fe, él fue obediente, Dios le dijo, sal de tu parentela al lugar donde yo te voy a mostrar, y él anduvo errante, él no estuvo viviendo en un solo lugar, anduvo errante, y dentro de los lugares que anduvo errante, estuvo en la tierra prometida, en la tierra que iba a ser dada a su descendencia mucho tiempo después, por la fe, por la fe. Dice, por la fe, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz, aún fuera del tiempo de su edad, porque creyó que era fiel quien se lo había prometido. Por lo cual también de ese uno y ese casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que estaba a la orilla del mar. Por la fe, Sara, cuando le dijeron que iba a tener un hijo, es cierto, la palabra nos dice que ya se rió. Cuando le dijeron, ¿por qué te reíste? No, dijo, la voy a reír. Pero creyó, creyó, ya no estaba en edad de concebir, ya no, una mujer de 90 años ya no estaba en edad de concebir, y su esposo ve casi 100, por eso dice aquí, uno casi muerto. Y vino todo el pueblo escogido, porque Dios escogió a un hombre, y ese hombre fue a Abraham, y a su descendencia. Y vino todo ese pueblo, ese pueblo maravilloso, pueblo de Israel, del cual nació Jesucristo. Por eso, la promesa que Dios le dio a Abraham, que en él iban a ser benditas todas las familias de la tierra, se cumple con Jesucristo, porque nosotros alcanzamos bendición a través de esa promesa, a través de esa fe de este hombre y de esta mujer. Nos motivan, realmente, estos hombres, nos motivan a tener fe. Eran hombres y mujeres como nosotros, igual, pero tuvieron fe, creyeron, y vieron maravillas, maravillas, que hasta la fecha lo seguimos recordando, por su fe. Vamos a platicar con el Señor, vamos a darle gracias, porque a través de la fe de Noé, subsistió la tierra. A través de la fe de Abraham, vino el pueblo escogido, del cual vino Jesucristo, para que nosotros alcanzáramos misericordia. Tenemos mucho por qué agradecer al Señor, por la fe de estos tres. Alabémoslo, glorifiquémoslo, bendigámoslo, alcemos nuestras manos, alabemos al único que es digno de toda honra, gloria y alabanza. Y tengamos un maravilloso momento con Dios. Gracias.